Vinculados a proceso quedaron los cuatro sujetos detenidos tras un tiroto que ocurrió la noche del pasado viernes 17 de enero el fraccionamiento Misión del Valle, municipio de Morelia, hecho en el que tres de sus cómplices murieron y un policía resultó lesionado, informó la Fiscalía General del Estado. Los ahora indiciados son Jorge Luis, Víctor Manuel, Enrique y Sergio Abram, a quienes se le aseguraron armas de grueso calibre, esto el día de los hechos. De acuerdo con las respectivas averiguaciones policiales, en la referida fecha una denuncia ciudadana alertó al número de emergencias 911 que había unos hombres armados a borde de un vehículo Dodge Grand, el cual estaba en el citado asentamiento. Rápidamente los elementos de la policía Michoacán atendieron la situación, se aproximaron hasta el sitio y al llegar fueron atacados a balazos por los sospechosos. A consecuencia de ello, un agente fue lesionado, entonces sus compañeros repelieron la agresión y abatieron a tres de los hostiles. Los patrulleros solicitaron refuerzos e inmediatamente arribaron varias corporaciones policiales y capturaron a Jorge, Enrique, Víctor y Sergio. Los arrestados fueron puestos a disposición de la Unión Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, luego presentados ante un juez de control, quien valoró los datos aportados por la Fiscalía y determinó vincularlos a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio en agravio de los policías. Además, les fijó prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.